Con todo respeto, yo no sé qué es lo que está pensando Jaime Lozano, pero el silba a una selección a hacer su trabajo para cuidar la chamba, o para quedar bien con algunos, o para mantener intereses, está mal. Si Guillermo Ochoa no está en el mejor momento futbolístico, tiene que hacerlo a un lado. Y además hay un portero joven, se ha encargado de manera muy seria y muy profesional, y además lo ha hecho muy bien de la portería de la América como Luis Ángel Malagón. Dale oportunidad para ver si realmente puedes ser el portero de México para el futuro. Jaime Lozano, con todo respeto, estás cuidando tu trabajo. No estás viendo por los intereses del fútbol mexicano, estás viendo por tus propios intereses. Le estás pagando a Guillermo Ochoa el hecho de que después de la Copa Oro fue uno de los líderes, o lidercillos, que empujó para que tú te convirtieras de interino en técnico definitivo de la selección mexicana. No tienes derecho, Jaime Lozano, no lo tienes.